En mi universidad, a la vela llego, a la vela de profesión, con la ciencia de la banda, a la vela de profesión. En mi universidad, a la vela llego, 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 la marcha y la tribuna no festeja, aquí llegó Arabera, mientras se viene el radio y la tribuna es una fiesta, está en el agua Arabera, porque suena la marcha y la tribuna no festeja, aquí llegó Arabera, yo soy Arabera, orgullo en la avenida, si yo soy Arabera, yo soy Arabera, orgullo en mi vida, si soy universidad, yo soy Arabera, soy esa luz que brilla, si yo soy Arabera, yo soy Arabera, y digan lo que digan, amónica es el agua que eres el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida, pero no sé mi corazón que no te olvida, ahora tengo un gran razón para existir para mí, y cuando se veas feliz, porque ahora sé, el amor sobre todo, la diferencia social, todo el calentario, cada día se va, a pesar de las dudas, el amor vuelve al mar, vuelve al mar. El amor después, el amor tal vez, se parezca cerrando el sol, ahora que busqué, ahora que encontré, el perfume que te mandó el olor, que en presencia me la salva, dice el amor, para mí, que es el amor, yo soy el amor, nadie puede, nadie puede vivir sin ti, sin amor, nadie puede, nadie puede vivir sin ti, sin amor. El pico de mi bandería, pone a los mundos en armonía, con su cadencia sin igual, amor eterno, con fuertes valla y para acá, arabera, arabera, amor infinito, pasión sin igual, un sentimiento que no tiene barrera, rojo y blanco en mi bandera, arabera, arabera, amor infinito, pasión sin igual, un sentimiento que no tiene barrera, rojo y blanco en mi bandera, en el silencio de la noche, soñando con su libertad, no se ayudan a cambiar sus destinos, y escapaban Guaira y Paraná, un cielo cubierto, un río revuelto, la glacia a la profundidad, y no se han venido sueños de dolor, el rey dorado la rescató, y desdaneada para salvarlos, de la contaminación, arabera, 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 oh, 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 oh Aquí tenemos esa desolación, que te bailan en tu rollo también Se encontraron frente a frente, un rayo de luz anunció Sabemos que el amor no cambia todo, no importa de dónde vengamos Que la vida florezca en comunión, dos almas en un solo corazón El ritmo de mi batería, voy a los mundos en armonía Con su cadencia sin igual, amor eterno, no puede muerir para nada A la vera, a la vera, amor infinito, pasión sin igual Un sentimiento que no tiene barrera, no cuida con mi bandera A la vera, sos mi a la vera, amor infinito, pasión sin igual Un sentimiento que no tiene barrera, no cuida con mi bandera La alegría que iba a contarte, en mi compás a la vera, no cuida con mi bandera La alegría que no tiene barrera, no cuida con mi bandera La alegría que no tiene barrera, no cuida con mi bandera Canavera, leo, de hoja, conquista tu corazón, soy alabero acero, el mío nacer lo ganó. Canavera, leo, de hoja, conquista tu corazón, soy alabero acero, el mío nacer lo ganó. Canavera, leo, de hoja, conquista tu corazón, soy alabero acero, el mío nacer lo ganó. Canavera, leo, de hoja, conquista tu corazón, soy alabero acero, el mío nacer lo ganó. Canavera, leo, de hoja, conquista tu corazón, soy alabero acero, el mío nacer lo ganó. ¡Gracias! A la noche tropical, a la vera La coro sal con la arsa de nuestro carnaval ¡Todo el mundo moviéndose! A ver, ¿cómo dicen? Cantamos todos ¡A la vera solo! 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 ¡A la vera solo Con su magia y esplendor, a la vera llegó, a la vera te enloqueció. Hoy cantando en esta marcha, a la vera se osó. Quiero cantar, quiero saltar, con mi comparsa te vas a divertir. A enamorar y a sonreír, y con el rayo ser feliz. Quiero cantar, quiero saltar, a la vera te enloqueció. Hoy cantando en esta marcha, a la vera se osó. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. A ganar su milagro y yo te amé, como un saco a más que imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu aler. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverás. Después de cerrar la puerta, nuestra cama esté abierta, la locura apasionada. El amor, que el tronco me quiero y te quiero. Vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme en este amor. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que estoy, que no te estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Hasta que puedas por mí, yo haría lo mismo por ti, que no te estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Si te recorran las noches mis besos, y decir que sin sanas sabías, quiero hacerte el amor, que da el amor de mi vida. Amor prohibido, murmura por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, de dinero no importa vivir. Amor prohibido nos dice todo el mundo, de dinero no importa vivir.